Consuelo Guerrero de Luna nace en Madrid, España en 1905. Su hermana fue la también actriz Irene Guerrero de Luna. Debuta en 1924 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con la compañía dramática de Ricardo Calvo. En esta ciudad desarrolló una amplia carrera antes de llegar a México a fines de los años 30, exiliada tras la guerra civil. En este país trabaja con las compañías Díaz Collado y la de Comedias de Prudencia Grifel. Aunque sus papeles generalmente eran de rol secundarios, la deliciosa Consuelo Guerrero de Luna siempre opacó a los protagonistas, lo que le trajo muchos adeptos y un público sediento de actrices chispeantes y divertidas. Si la vieron de villana seguramente la odiaron intensamente, pero si la vieron en personajes cómicos seguramente les despertó mil carcajadas. Fallece el 11 de octubre de 1972 en la Ciudad de México.